Música Ciertamente nosotros hemos sido intrometidos dos veces por desaprensivo a esta entidad en la cual la primera vez suministramos todos los detalles y los videos a la Policía Nacional y en esa vez no hemos tenido de respuesta ciertamente hace unas 48 horas también fuimos atropellados por delincuentes intrometiéndose a nuestra institución aquí a la Asociación de Ganaderos y como siempre nosotros asegurando todo lo poco que tenemos que es de los productores, ciertamente fue mínimo lo que se pudieron extraer ellos Ciertamente se llevaron la caja de la propina de los jóvenes le llevaron parte de la caja chica y otras cosas ellos ciertamente andaron detrás de la caja fuerte para que no pudieran llegar ahí pero si llama la atención y queremos llamar la atención a la Policía Nacional y al general de aquí de la plaza de San Francisco de Macorín que ya nosotros por dos ocasiones hemos sido intervenidos por los delincuentes aquí a esta asociación y la primera no hemos tenido respuesta le suministramos todo como te dije esperamos que también en esta investigación que ya le suministramos todos los detalles tal vez pueden dar con los delincuentes y darle su castigo merecido para ver si esto para porque esta es una institución sin fines de lucro que solo sirve para ayudar entidades como el Patronato de Cáncer, los Bomberos, Secanor, Club Rotario esto es sin fines de lucro y también le hagamos un llamado a los desaprensivos que esta asociación no maneja esos recursos que ellos entienden que vienen a buscar aquí ¿En este hecho no pudieron captar nada? Había una dificultad, ciertamente o no se sabe si fue provocada la dificultad pero ciertamente no pudimos grabar ninguna imagen en este hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!